El comandante de Bomberos y Piales, Teniente John Mora, dio a conocer que luego del primer día de trabajo en tratar de apagar el incendio forestal, el balance es muy negativo con respecto a la pérdida de cobertura vegetal. Han sido prácticamente más de ocho horas que han estado trabajando voluntarios del Cuerpo de Bomberos y de igual manera voluntarios de Defensa Civil, quienes han acudido al sitio para apoyar estas labores. Aproximadamente hasta el momento se han logrado consumir cerca de 50 hectáreas de vegetación nativa, algunos cultivos y afortunadamente el trabajo que se logró realizar en el día de hoy fue lograr controlar que avance este incendio hacia algunas viviendas y algunos cultivos. Resaltó que continuarán hoy con los trabajos y además reciben el apoyo de organismos de seguridad y socorro. Sí, en este aspecto hemos tenido una buena comunicación y ha habido apoyo por parte de las entidades, se ha ofrecido por parte de policía, de igual manera Cruz Roja, Defensa Civil, pendientes ellos con personal con el fin de apoyar estas labores que han sido bastante arduas, difíciles. Vamos a trabajar de manera conjunta con estas entidades para nosotros poder ya directamente entrar a atacar este incendio con más personal y de esta manera llegarlo a controlar en un 100%. Dijo que la Dirección Nacional de Bomberos desde Bogotá ya tiene conocimiento y el apoyo ha sido unánime. Ya hemos presentado los informes respectivos, vamos a hacer algunas solicitudes en lo que tiene que ver herramientas porque ha habido algunos inconvenientes, pero bueno, este es un tema en el cual tenemos nosotros que apoyarnos acá de las unidades de gestión del riesgo, tanto municipal como departamental, para poder solucionar este tema. Dio a conocer el por qué no trabajan en horas de la noche. Bueno, en la noche se evita realizar este tipo de trabajos por la difícil topografía que tiene este sector. Como le mencionaba, existen algunos abismos, algunas caídas de altura bastante altas y algunas situaciones en las cuales existen algunos aljibes. Esto hace de que el personal esté en riesgo en horas de la noche y es por esta razón que se trabaja únicamente con la luz del día. Normalmente este tipo de emergencias en horas de la noche y con las bajas temperaturas tienden a disminuir su avance y aprovechamos pues nosotros esto para el día siguiente poderlo ya atacar y controlarlo de manera definitiva.